Buscan a joven hidalguense que vino a buscar trabajo en Playa del Carmen durante el año pasado y con el que sus familiares perdieron contacto desde hace dos meses. Sin tener conocimiento de su paradero, su familia viajó al municipio de Solidaridad en búsqueda de Alberto Rojas Guerrero, de 28 años de edad, originario de Tulancingo, Hidalgo, quien arribó a esta ciudad en octubre pasado. Su madre, Lucina Yolanda Guerrero Carlin, dijo temer por la integridad de su vástago, ya que al acudir al Ministerio Público y a la cárcel municipal, le informaron que la delincuencia le ha quitado la vida a muchos jóvenes en la zona norte del Estado y sus cuerpos no han sido identificados, por lo que rogó a la ciudadanía en general que se comunique al 045-7731-176598 si sabe algo de él. Yo vengo a buscar a mi hijo que se llama Alberto Rojas Guerrero. Desde el día 18 de diciembre del 2010 perdimos contacto. Él es muy amante de meterse al internet, al chat y ya nunca ha vuelto a meterse. Entonces sí temo de que pues de que algo le haya sucedido, por eso vine hasta acá, porque pues si ya no se comunicó o ya no entró al chat, es que algo le pasó. Él vivía allá, se vino en Tula, Hidalgo y se vino para acá buscando trabajo. Por último, la madre preocupada hizo el llamado a los miles de jóvenes que llegan a Playa del Carmen en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y no le dan importancia a mantener contacto con sus familias en otros estados del país. A todos los muchachos que se van de su casa a aventurar, que por favor se comuniquen con su familia. No digo diariamente, pero sí que en algún lapso se digan estoy bien, para que uno no se aflija por ellos.